No me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar. Solo hay heridos Así me dejarán así Y al viento me quita Y dando locuro a la luz Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, pensadme a quien querés Y él no podrá ser feliz con ningún otro Fue contigo, como dije El amor, sí El amor, sí El amor Se paró, se paró El reloj de tu cariño Ya se fue, mujer Me engañaste como un niño Maldita, maldita será Por siempre más de tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te enveje de repente Que te llora el corazón Que padezcas lentamente Poco a poco y con dolor Te abandonas por dinero Te abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad Ven y a ver ¡Ajau, ajau! Por siempre Sin fronteras Aunque tú me invitas Que en el resto de tu vida En el resto de tu vida Y si yo algún día Quisiera olvidarme Si yo no te seguí queriendo Yo no te seguí entrando Hoy si yo sin ti No puedo vivir Porque tu amor no necesito Como una medicina te has vivido Hoy que intento Que en el resto de tu vida Es una medicina de tu amor Así mi vida, así soy yo De quien a un fin mundo No se pade Un beso tuyo me domina Es por eso que mi amor No se te adhira Así que vuelve Vuelve Oh, vuelve La, 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 la Vuelve Oh, vuelve La, 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 la Ven, Israel Por siempre Hola, la, 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 la na that's the name of the黨